Anteriormente en Diez Mandamientos, tras ser traicionada y dejada atrás por Silver o su amiga Laurel, Naomi fue apresada por Anubis. Pero lo que debió ser una sesión de tortura normal se convirtió rápidamente en una pesadilla aún más grande, puesto que el tiempo retrocedía continuamente y la tortura se prolongó durante prácticamente meses. Meses de soledad y meses de dolor. Ahora que al final ha logrado salir, Anubis sabe que Naomi es de las únicas personas capaces de entrar en la mansión de Kobayu. ¡Suscríbete al canal! Si hay una persona que siempre esté velando por la segura del país es Anubis. Desde que la conozco constantemente ha estado entregada a su trabajo. Padre, no dejes que nadie se interponga en su camino. Yo misma velaré por ello, porque se lo debo. Porque sin ella no estaría aquí. Mandamientos conocidos de la verdadera mansión de Kobayu hasta el momento. Mandamiento número 4. Solo puede entrar en el interior de la mansión alguien que haya sido invitado previamente por algún miembro de la familia o alguien que ya haya entrado en el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes entrar, verdad? Creo que sí. Entra y ve a por la traidora y acaba con ella. ¿Puedes hacerlo? Puedo. Bien. Te presentaré al resto del equipo. Miras a tu alrededor y a pesar de que estás en el coche personal de Anubis, ¿ves que nunca has visto a tanta policía y parte del ejército juntos? Hay una barbaridad de gente allí en ese momento. ¿Qué? No creo que... ¡Qué madre mía la que se está armando! Sí. Pero nadie parece poder entrar en el interior de la casa. Esto sí, está completamente... A pesar de que la mansión es gigantesca, está totalmente rodeada e incluso ocupando parte del jardín de algunos vecinos, no hay zona de la mansión que no esté totalmente... bueno, bajo vigilancia completa. Y hay una carpa, una lona, donde han instalado una pequeña base temporal y Anubis camina hacia allí, y levanta su acreditación, pero no hace falta el guardia que está de turno en la puerta. Dice, buenas días, general. Y levanta parte de la lona para que paséis. Y ves a un montón de gente trabajando. Ves analistas informáticos, ves a militares... Ves un despliegue muy, muy, muy intenso ahora mismo. Y Anubis te coloca, te cuelga al cuello una acreditación. Vale. Está tu nombre y te... Vale, puedes entrar y salir. Aunque la cosa es que entres allí dentro. ¿Y qué es lo que se sabe ahora mismo? Bueno, se sabe que la mayoría de ellos están muertos. Pero también se sabe que Laurel, o Silver, que es su nombre de terrorista, en concreto está viva. También se sabe que César Ventura está vivo. Es un chico bastante, bastante, bastante fuerte. Pero no sacaba muy buenas notas. Así que sé que eso no es representativo de nada. Pero me inclino a pensar de que no es el cuchillo más afilado del cajón. No sé si me entiendes. Sí. Vas a tener que tener bastante cuidado. No se preocupe. Y también se ha visto que esta mañana ha salido la que parece la propietaria de la casa. Que se llama Daniela. Y parece que lo ha hecho para demostrar la fuerza del arcón. Ha salido un monumento en nuestra cara y aunque le hemos tratado de disparar no lo hemos abatido. Y... De acuerdo. Tres personas al menos. Tres personas al menos. Luego hemos sentido también... Una barbaridad de energía. La misma que sentimos aquel día que os pusimos la misión. De ir a recuperar el objeto allí dentro. Pero hace unas horas ha desaparecido completamente. Y creo que no mucho más. No vas a entrar sola. Tenemos un par de personas más que han entrado, bueno, en el pasado a distintas cosas. No tienen el mismo entrenamiento que tienes tú. Así que si quieres te iré y te las presento. Y tú decides. De acuerdo. Entráis en una zona distinta de la carpa. Y ves que hay una mesa allí instalada. Y en una de las sillas hay un chiquillo pelirrojo de estatura media. Pero instantáneamente ves que tiene la nariz rota y se la ha curado por encima. Pero sin una cura profesional. Y luego ves a alguien un poco más achaparradito jugar con una navaja. Y hacer juguetes en la mano. Y dices, sí. Estos son Vector y Sector. Hola, dice el muchacho pelirrojo. Yo soy Vector. Él es Sector. Naomi. Un placer. Han entrado por distintas cosas. Él fue repartidor. Tuvo que venir aquí a entregar unos paquetes. Pero ha estado unos meses en la cárcel por una batalla de bandas. Así que supongo que al menos el impetu lo posee. Sector asiente. Y Vector, por su parte, fue invitado una vez por la otra hermana. La que creemos que es la hermana mayor. Sí, hola. Y de repente ves que... Entra una chica bastante joven. Con silla de ruedas. Y dice, ¿se puede? Y dice, sí, 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 entra. Vale, vale, vale. Y se acerca a ti y sin decirte nada te empieza a colocar lo que parece que es un micro y algo en la oreja. En principio me dejo, pero me empiezo a poner nervioso porque quiero entrar ya. Sabes que esas cosas llevan tiempo. Ya, ya. Sí, no, no puedo acelerarlo y no quiero mostrarlo. Pero lo voy pensando. Vais a tener que estudiar el plan, por ejemplo. Va a ser complicado. Ella es Diana. Va a ser vuestros ojos y oídos aquí fuera. Bien. Un placer. ¿Cómo te llamas? ¿No me he enterado? Naomi. No, esta no es una de tus... De tus... De tus chicas. Sí, sí lo es. Yo también lo iba a ser, ¿sabes? Te dice Diana a ti directamente. Ya. Es que es lo que quiero decir y no se lo quiero decir tanto a Nobis. ¿Qué le quieres decir por curiosidad? Que mejor así. Ahora mismo dirías eso, lo que quieres a Nobis. Pero uno que va por sitios distintos, o sea... Vale. Si no se mete aquí, no tiene estos problemas. Comprendo. No quita que a Nobis sea importante para mí. Diana se aleja un poquito más. Extiende un... Enciende un proyector. Y se pone un portátil encima de las piernas. Moves y su higuita de ruedas para colocarlo delante de la mesa. De alguna manera extraña. De alguna manera extraña. A pesar de lo vivaracha que parece esta chica y lo educada que parece con Nobis. ¿Sientes que el poder ha cambiado cuando haya entrado? Sí. Puede que por el sitio en el que se haya sentado, porque literalmente ha colocado su silla presidiendo la mesa y nadie la estaba presidiendo en este momento. Y de pronto todo parece... Incluso a Nobis parece callarse mucho para escucharla. Vale. Y durante un buen rato os he empezado a proyectar y no vais a entrar por las mismas puertas, sino ella como que ha definido un plan para colaros por conductos de ventilación. Y hay un momento en el que en medio de su presentación llevas bastante, bastante rato, rollo, 20 minutos estudiando la estructura de este edificio. Esto es un coñazo tremendo. Sí es. En plan, ya saben más o menos todo lo que hay dentro, pero se lo tiene todo estudiado al detalle. Y se lo tiene todo tan estudiado sin haber estado ahí ni una sola vez. Solo con información que ha conseguido de distintas maneras. Y hay un momento en el que está hablando con vosotros y dice... Vale, a los demás ya les he preguntado, ¿pero cuál es tu arpa de duelo? Espada y escudo. Espada y escudo, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer en un duelo? ¿Qué puedo hacer? Ahora, no me hagas esta trampa. Tienes dos skills. ¿Tengo proteger? Alzar escudo, sí. Y justicia en puesta. Tienes literalmente la espada y el escudo en forma de skills. Oh, vale, nice. Puedes mitigar el daño. Y puedes imponer orden. Vale. Literalmente todos los poderes, así un poco de wiki random. Representan una espada y un escudo. En plan, solo las dos cosas. Vale. Una espada y un escudo. ¿Qué puedes hacer con ellas? Imponer justicia y proteger a los míos. Imponer justicia de qué manera. Haciendo que la gente tenga que cumplir leyes. Práctico. Práctico. Vale, pues entonces es hora de repasar otras cosas. Uy, qué emocionante. Y de repente parece que se está girando como para recoger un libro que hay por ahí del código penal. Y Anubis le para el carro y dice, simplemente que se entreguen. Y ahí dice, jo. Entregarse cuando uno comete un crimen es una ley de este país. Así que es... Todos los que hay ahí son criminales. Así que es así de fácil. Y Diana, en plan... Se ponga y tiene razón. Y se sienta en la silla de nuevo. Bueno, perdón. Y coloca sus sillas de nuevo. Delante de la mesa de nuevo. Vale, ¿qué más? Sí. ¿Din? ¿Perdón? No, no. Bien. Nada. ¿Qué ibas a decir? Que... ¿Cuándo empieza la acción? Vamos a seguir repasando. Tú puede que seas muy lista, dice Diana. Pero estos dos caballeros de aquí... Oye, tienen un respeto. Entonces podemos prescindir de ellos. Anubis se levanta una ceja. ¿Quieres entrar sola? Al final soy la que más conoce a Laurel. Indiscutible. Pero Anubis como que mira a Diana muy seriamente. Bueno, supongo que en el trato humano sí, vale, sí. Vale, pues deja que cambie el plan. Y Anubis como que de pronto la vuelve a mirar en plan... Acaba de pasar por encima de mí y ha quitado a estos dos individuos del plan sin consultármelo. Pero Diana ya está concentrada en lo suyo y Anubis tira para adelante. Y de pronto te das cuenta, en plan, en lo que se refería a código de conducta, no sé qué, como que la lleva firme. Pero en cuanto se refiere a planes, Anubis no se mete. Sí, vale, está confiando en Diana. Está confiando en Diana. Eso hace que yo me fie también más. Espero que acelere. Estoy un poco encima de ella, en plan... Creo que Vector y Sector les acompañan afuera de... Lo siento, he vuelto a sacar dos NPC antes de que hagan nada. Espero que no fueran de nadie. ¿El qué? Espero que no fueran de Patreon ni nada. Tendrán su propio... Su propio spin-off. Vale. No, no lo tendrán, no lo tendrán. No lo he dicho en serio. No lo he dicho en serio. Va a ocurrir. No, por favor, no me forzáis. Vale. ¿Qué quieres hacer? Va a falta... Tienes una hora libre por la carpa. ¿Qué quieres hacer? A ver... Porque realmente lo importante del plan... Ya me lo ha explicado Diana, ¿no? O sea, me sé cómo es el mapa. Me sé cuál es la mejor zona para entrar. Sí. Voy a preguntarle a Noobis. ¿Qué le vas a preguntar a Noobis? Cuando acabe con Lorel... ¿Qué debo hacer con los demás? ¿O qué información debería sacar de él? ¿Era lo que os falte de lo que ocurrió? Saca información. Toda la que puedas. Sobre con ellos y cómo han... Logrado entrar. Fíjate, sabemos muy poco. Toda la información que consigas de ese tipo... Pues mejor. Eh... Luego... Así empeticó mi texto. No lo puedo decir dentro de... De la reunión con el rey. O sea, no lo podía decir en la otra sala. Pero... Hasta donde yo sé... La que se hace llamar Daniela... La que se hace llamar Cobalt, Daniela... Estaba muerta. Y ya no lo está. Sabemos que murió la mansión presidencial y ahora está viva de nuevo. Quiero saber qué narices ha pasado ahí. Y aparte de eso, eh... Te voy a dar una orden extraoficial de matarles a todos ahí dentro, si eres capaz. Porque... Porque... La presión pública no nos va a dejar asesinarles, si... No nos va a dejar ejecutarles. Exactamente. Tienen que morir dentro y que sea un accidente. O que no se dejaron dominar. Eso puede ser. Pero en cuanto pongan un pie fuera, si se les va a salir vivos... Pues ya estaremos en un gran problema. Vale. Impon orden. No creo que vaya a ser un problema. Muy bien. Creo que voy a hacer una cosa, sí. ¿Inspector Belún? Oh, sí. Está despedido. ¿Qué? Está despedido. Márchese de la carpa. Y ves que se va a marchar. Su placa, por favor. Y está confundo, confuso. Deja su placa encima de la mesa, pero no le responde a... A... A Anubis. A pesar de que es literalmente de otro cuerpo del estado. Tiene suficientemente rango para eso. Y de repente te pone la placa de policía y dice... Vale. Por si necesitas una ayuda extra en el combate, te nombro... Miembro del cuerpo de policía. Así que ahora es... Más fácil para ti que se entreguen a ti directamente. Si lo necesitas en un duelo. Mira la placa con un orgullo. Literalmente te lo he dicho... Te lo he hecho por gestión, pero eres policía ahora de golpe. Ya. Te cuelga la placa en la ropa bien a la vista. Que se vea. A Anubis. Está confiando en mí. Oye, murmura al señor mientras sale. Joder. Podría haber cogido otra placa. No, me he despedido por eso. Bueno. Anubis dice... Bueno, ha acabado de matar dos pájaras en tiro. Y ves que tiene colgada la foto de Cobalt, Silver y Zink en la pared. Y dice... Y ahora matemos tres. Hola a todos. Soy Zako Balzot, Daniel Master, 10 mandamientos. Y voy a tratar de ir a toda leche porque no tengo demasiado tiempo. Así que empecemos. Un, dos, tres, empieza otra vez. Siento que no hayamos tenido episodio del corazón de la piedra en un par de semanas. Este, pues, no hemos grabado. Pero bueno, está el episodio preparado. Así que en cuanto podamos grabar, se grabará. Y ya está. Si nos queréis ayudar, tenéis Patreons y Coffees en la descripción. He separado el episodio de Iridium o Naomi en dos porque me parecía demasiado meteros a la tortura sin ningún... Y no dejaros descansar una semana entre episodio y episodio. Así que ya está. Podemos continuar. Y creo que nada más. Nos vemos la semana que viene. Un besote. Se acerca a ti Diana y te dice... Bien, nos hemos asegurado ya que el área de entrada esté completamente vacía. Y creo que no van a ir al baño por un buen rato. Así que es el momento de que te cuides. Vale, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Toma. Y te pone en la mano una pequeña cosa. Es un explosivo que además reducirá todo el ruido que hagas. Aún así nos tenemos que coordinar un poquito. Porque la casa puede vibrar y tenemos que hacer algo aquí fuera para llamar la atención. Vale. Cuando estés por las alcantarillas ya sabes el mapa de llegada. Cuando estés literalmente debajo de la casa podrás abrir un agujero que te conectará con el conducto de ventilación. Por la parte del sótano y de allí podrás huir a la casa directamente. Tien cuidado y nos mantenemos en contacto. Bien. Espero las señales. Y te dejan marchar de la carpa. Inspectora. Fin. Qué bien suena, ¿no? Pues voy a las alcantarillas. Como me han dicho. En base a la alcantarilla literalmente no hay nadie en esa zona. Había un par de policías vigilando pero se me fue segura de que no pase nada. Vas a las alcantarillas. Huele fatal. Llegarás a la conclusión de que la mierda de los ricos huele igual de mal. Sí, a ver. No, no, no huele mejor. Y te colocas debajo de la casa de Daniela. ¿Qué quieres hacer? Vale. El plan es salir al sótano. Pero lo que no me ha quedado claro, porque yo como estoy empanada y no me... Al conducto de ventilación, sí. Claro, pero tengo que abrir yo un hueco poniendo el explosivo ahí. Tienes que abrirte un hueco poniendo el explosivo. Vale, vale, vale. El doctor va segura. Pues lo voy a preparar y espero alguna señal para detonarlo. Porque entiendo que tengo a Diana al pinganillo. Hola, cariño, ¿cómo vas? Te dice Diana. Lista. Muy bien. Explosivo colocado. Vale, nosotros estamos listos también. Aléjate un poco de la explosión. Le hago caso, porque me gustaría no volarme. Explotamos en 60 segundos. Que sean 30. No, Naomi, 60. Tienen que ser 60. Explotamos en 30 segundos, ahora sí. Explotamos en 15, 14, 13, 4, 3, 2, 1. Y de repente escuchas... Pero no tanto de la explosión que tienes cerca, que también. Sino de... Bueno, le ha dado el detonador. Sí, sí, le he dado. Vale. La realidad. Sino algo de fuera. Y entiendes que han hecho una explosión fuera también. Y el templo... La casa está temblando en este momento. Y cuando caen los escombros... Pues es que está regular para pasar, pero... Quizás te puedas apañar. Tírame una destreza. Venga. Tres. No te puedes... Está como el metal un poco doblado. Y por ahí no vas a entrar, por mucho que lo intentes. Puedo sacar mi espada y cortar el metal. Puedes sacar tu espada y tirar un ataque. 16. Vale. Traberes huecos a espadazos. Clam, 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 clam. Y al fin te puedes estar en el conducto de ventilación de la casa. Bien, al fin. Conociendo la casa, estás ahora mismo en el sótano. Sí. Deberías... O sea, puedes moverte para ir hacia arriba. ¿Qué quieres hacer? A partir de ahora el rol es tuyo. Vale. Quiero creer que me he memorizado los conductos de ventilación. De toda la casa. Bien. Voy a decirle a Diana... Diana, ¿en qué sala está? ¿Me puedes ir indicando? Vale. Creemos que ahora mismo están en el salón principal, en la parte de abajo. Apuesto. Voy hacia allí, en sigilo. Y mi intención es empezar escuchando... ...qué están haciendo. Con menos durante un momento. Y examinar cómo son. No sé. Completar la información que me hayan dado. Creo que ves primero a... Cuando te mueves. Ves directamente a tu objetivo. Pero no te parece el buen momento para saltar a Lore. Puesto que está junto a Zink en este momento. Tienen las dos marcas haber llorado. Una barbaridad. En plan, es evidente. Y escuchas... No sé cómo explicárselo. No tengo manera de hacérselo entender. Pero no es el momento. No podemos meternos en este o no. Ya, Zink. Pero ponte en su lugar. ¿Cuál es la alternativa ahora mismo? ¿Rendirnos? ¿Entregarnos? ¿O encerrarnos en esta casa de por vida? Bueno, de por vida no. Pero tenemos bastante alimento, ¿no? Podemos sobrevivir un buen periodo. Y mientras pensar lo que hacemos. ¿Y Tim? Ya, lo de Tim es un horror. ¿Quieres hacer algo? ¿O sigo roleando yo y estás en mi historia? Vale, voy a volver a hablar con Diana. Sí. Y le voy a decir... Tira por sí, Jelon. No voy a usar el lado de Cobalt. For reasons. 12. Vale. Susurras más o menos bien. Zink tiene una voz potente. Así que crees que te tapa un poco. Su voz. Es que le digo a Diana. Confirmo que están en el salón. ¿Tienes algo para distraerles de nuevo? ¿Algo para separarles? Sí, bueno. Va a ser complicado si pararles a los tres. Ten en cuenta que no estamos ahí dentro. ¿No tienes ningún otro ruido o no puedes mandar a Vector a alguien? Tal vez podamos hacer algo. Avanza por ese conducto. Te hago caso. Voy avanzando. Mientras avanzas por ese conducto hay un momento en el que el metal se quiebra. No sabes por qué, pero como que hay una zona que no es tan fuerte como los demás y no aguanta tu peso y de repente sientes como el techo del salón se hunde. Y como tú te deslizas casi cómicamente, hace una salvación de estrés, ¿verdad? Dieciocho. Vale, creo que aguantas. ¿Ves que todo eso se está rompiendo? Aguantas con la presión en el tubo y trepas lo suficiente mientras ves que una sección del tubo de ventilación cae al suelo. Y tú te mantienes arriba. ¿Qué quieres hacer? Te dejo tirar iniciativa, de hecho. No estás en combate, pero vamos a resolverlo por iniciativa. Vale. Ay, es una pifia. Vale, creo que eres la última. En plan, como... ¡No! ¿Tú crees? De hecho, me he tirado por Cobalt. Cobalt pifia. No, pasa. 15, 16, 16 han sacado los tubos. ¡Jesús! Han tirado muy bien. A mí no me tira así, Cobalt. Ya, porque no estoy consudado. Igualmente Cobalt está lejos, solo he escuchado el ruido. Vale, vale, vale. No, no, vas a última. Espérate, espérate. Espérate que vas a última. Espérate que vas a última. Ah, vale, bueno. De repente escuchas... Esto no ha sido normal. Silver puede subir ahí. Y... Creo que Think se pone de cuclillas. Y le pone las manitas a Silver para que suba. Y Think empieza a subir a Silver. Eso es el turno de los dos. ¿Qué quieres hacer tú? Silver está... Lorel está ahí ya. En plan. Vale. Diana, ¿cuál es el plan? Porque me van a pillar los dos juntos. Pues que te van a pillar, ¿cómo? ¿No estás en el conducto de ventilación? Sí, pero avanzando. Están subiendo. ¿Cómo es que están subiendo? ¿Pero qué clase de ruido has hecho? Vale, trata de huir, trata de huir. ¿Huyo por ahora? Vale. ¿Hacia dónde? No sé si me sigue indicando un camino. Yo si no voy... Hacia una sala que sepa que está un poco más aislada. Porque si Silver me está siguiendo... Igual baja conmigo. El problema es que te ha cortado parte del camino hacia la casa. O sea, se ha roto literalmente el conducto de ventilación. Vale, pensaba que se había roto detrás de mí. No, no. Se ha roto por el lugar en el que estabas pasando. O sea, literalmente como una sección... Ahora en retrospectiva, ¿crees que cuando lo has tocado lo notabas algo más caliente? Como si hay algo que hubiese estado rompiendo un poquito el mental. Vale. O ayudando a que se... Ah, vale. Eso tiene más sentido dormir. Claro que tiene sentido. Yo sé exactamente qué ha pasado. Te recuerdo. Ya, ya. Te recuerdo. Vale. Entonces tengo camino hacia una sala... En plan la cocina, bueno, que esté cerca. La pregunta es, ¿cómo quieres huir? ¿Corriendo o sigilosamente? Porque en el momento en que te están persiguiendo es una de dos. Sigilosamente. Vale, tira por sigilo. Porque si me escuchan igual vienen los dos. Yo creo que quiero separarles. Vale. Trece. Vale. Estás huyendo no demasiado rápido. Pero empiezas a escuchar algo en el tubo detrás de ti. Y detrás de ti no porque has hecho un giro muy rápido. Pero ¿crees que ha habido un momento en el que has escuchado como alguien se movía con el tubo y de pronto no escuchas nada? Vale. Y eso puede querer decir dos cosas. O que han desistido en la búsqueda. O de que exactamente te está persiguiendo ahora mismo Tommy Galorel. En serio. Me decanto más por la segunda. Algo me dice que... La segunda. Chica lista. Vale. Pasas ahora mismo por encima de la cocina. Ves que debajo está Daniela. Pero con el ruido que ha habido ahora mismo se está limpiando de colacao porque se lo ha echado por encima. Vale. No puedo bajar aquí. Siguiente sala. Está el comedor, por ejemplo. De hecho, ¿cómo era el mapa? Esto lo hicimos en... Era comedor antes que la cocina. Sí. Luego estaba el cine. Pero aquí no hay cine. Vamos a decir que hay un almacén. Que podéis conectar con el almacén. Vale. El almacén parece más seguro. Vale. ¿Tienes el almacén por ahí? ¿Puedo bajar? Sí. Tira por sigilo y por atletismo con desventaja. Porque has elegido moverte con sigilo. A ver. Tenía que usar dos dados. Un roll de Cobalt. He piciado. He piciado en atletismo, ¿no? Sí. Justo en el momento en el que estás bajando. Escuchas... Te colocas en el suelo. O caes con toda la gracilidad que puedes en el suelo. Pero sientes a alguien desde el conducto de ventilación. En plan de... No puede ser. Naomi. ¿Estás aquí? ¿Has llegado? ¿Has escapado? Y cae a ti contenta. Incluso crees que... Camina para darte un abrazo. De momento intento mantener un instante en la calma. Te va a abrazar. Tiene la guardia baja. Ahora mismo. Vale. Vale. Y es que creo que no me da tiempo ni a decirle nada. O sea, Naomi salió preparado para hablar con ella. Por si hace falta. Pero en cuanto la tenga abrazada... Sí. La va a agarrar y va a sacar el arma. ¿Cómo vas a sacar el arma? Tengo los brazos como por encima de ella, ¿no? Tienes los brazos por encima de ella. Si saco la espada la puedo mantener ahí agarrada para que no se vaya. Ya, claro. La pregunta es... Joder. O sea, y te voy a obligar a hacer algo muy jodido. A ver. ¿Cómo quieres invocar esa espada? Según las normas de Cobalt no puedo invocarla dentro de ella. No puedes invocarla dentro de ella. Pero te está abrazando y tienes la mano delante. Puedes invocarla delante y subirla. Ya. Sí. Aún así, hay normas sobre los duelos. ¿Quieres seguirlas o eres todo rabia? Es que la quiero matar. No, soy rabia. No, la quiero matar. Pues vale. Vale. No dudas. La espada aparece dentro de ti. O sea, la espada aparece delante de ti. Me cago en la leche. No sé. No estaba preparado para esto y estoy muy rabia. Me ha roto ahí la partida por todos lados. No sé qué te pasa. Lo siento. No pasa nada. Creo que ya sé cómo hacer resolverlo todo. Delante de ti está Silver. Y la espada aparece en tu mano. Y Silver tiene solo un momento de comprensión. Pero cuando Silver comprende ya tiene una espada atravesándole el cuerpo. Y te mira con la boca manchada de sangre. Y creo que te sonríe y te asiente. A ver si así aprendemos. Nos traes nada a los tuyos. Silver cae de rodillas al suelo. Y su cabeza golpea contra él. Completamente muerto. Quedan dos más. Instantáneamente escuchas desde ahí. Silver. Hola. Hola. Y ves como alguien abre la puerta. ¿Me puedo esconder? Tira por sigilo. 19. El cobalt ha pifiao. Tengo la pifiao delante de mí ahora mismo. Madre mía. Creo que sí. Cobalt es... No, 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 no. Otra vez. Otra vez, no, otra vez, no. Otra vez, no. Y ves como literalmente se pone una mano encima de la cabeza y parece que está haciendo algo raro pero de repente ves como su cara y su cuerpo se rompen en el momento en el que algo ocupa espacio en su interior. Y... no tardas en ver como Daniela o Cobalt acaba de perder la vida y la visión es tremendamente grotesca porque literalmente es como ha invocado, no lo sabes, pero ha invocado una espada dentro de ella para que el suicidio sea rápido. Y... ha sido literalmente un instante en el que has visto como de pronto en un cuerpo humano algo tenía que abrirse paso dentro. Pero ocurre algo más. Ocurre algo más. Naomi... ¿Te despiertas esa misma mañana en la habitación de donde durmiste antes de dirigirte a la casa de Daniela? ¡Vaya! ¿Llevo la placa encima? No llevas la placa encima. ¿Puedo salir o la puerta estaba cerrada? La puerta estaba abierta y te dejaba... y tenías la ventana abierta. Recuerda que era una prueba para ver si te fuga. Sí, sí. Pero no me voy a fugar. O sea, quiero abrir la puerta y esperar ahí a ver si hay alguien o si viene a Naomi. Por el momento no ves nada. Es una habitación normal. ¿Qué ha sido eso? Ay, ¿cuánto tardaba a Naomi en llegar? Todavía tarda un rato. No mucho, pero tarda un ratito. Vale. En cuanto a la gente quiero hablarle. Vale, a Naomi no hubiese eventualmente llegado. Bien, has pasado la prueba. Ven conmigo. Vamos a la casa del ascensor. ¿La casa del ascensor? La que sube hasta el espacio. En la que estuve hace muchos años. ¿Lo sabes por algún motivo en especial? Estoy bastante segura de que no lo he soñado. Sino que he estado en un bucle. Explícate. ¿Se lo explicas todo? Sí. Gracias. Vamos a no rolear esto. ¿Qué tal tiene prisao? Sí. Bueno. Digamos que te creo. ¿Tienes alguna prueba? ¿Te dije algo en algún momento que no te haya dicho en este mundo? Viene Diana a ayudarnos hoy. Y tenés preparado también a Victoria Sector. Aunque sinceramente podemos prescindir de ellos. Bien. Supongamos que te creo. en ese caso sabes la zona del conducto de ventilación que va a fallar, ¿verdad? Sí. Oh, nos ha... El gran tango nos ha concedido la oportunidad de volver a intentarlo. Vamos. Te montan el coche. Vais para allí. Conoces a Diana. Se repiten los planes. Le cuento yo el plan a ella. Es espabilada, ¿eh? Esta... Esta recluta. Le dije mirando a Anubis jovialmente. Anubis la mira otra vez en plan Manners. No olvides los modales. Y Diana se cruza de brazos. Eventualmente lo volvéis a intentar. Vuelves a estar debajo del conducto de ventilación. Lo vuelas. Lo abres. Te abres pasos a espadazos. Fin. Estás otra vez encima de la conversación de Stink y Silver. ¿Qué quieres hacer? Vale. ¿Cómo puedo hacer esto? He llegado aquí pero yo sin pensar un plan, ¿sabes? Vale. Sé que sirve es bajar la guardia. Sí. Igual puedo separarla por otro método. ¿Qué quieres hacer? Puedo bajar a otra sala con calma estando yo sola. Vale. ¿A qué sala quieres bajar? ¿Conoces la casa? Yo qué sé. La sala de baile también está cerca. Pues a la sala de baile. Vale. Y voy a acercarme a donde estaban Lorel y César. Sí. Voy a ver si se separan. Voy a darles unos minutos que termine la conversación. Se separan eventualmente. Vale. Creo que Cobal llama a Zink a la cocina. Vale. Sigo a Lorel y en cuanto esté sola le hago el típico ruidito de pssst. Naomi. Dice mirándote de pronto y te sigue. Bien. ¿Vuelve a estar como la primera vez? En plan contenta de verme y con ganas de abrazarme. No. La ves triste y con la mirada baja. ¡Oh! Uy, 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 uy. Lorel, ¿qué es lo que pasó el otro día? ¿Qué estás intentando? Naomi, te tengo que retar a un duelo. ¿No vas a confiar en mí? Invoca sus dagas, aceptas o los rechazas. Saco las armas. Vale. Ella pone las dos dagas en sus manos y te da la espalda. Le doy la espalda. Otro duelo en la sala de baile, no me lo puedo creer. ¿Es verdad? Ay, Dios mío. Y dais el primer paso. De pronto te sientes bueno, eres bastante pequeña. estás nerviosa dentro del coche de Anubis en el que te has movido hoy y esta señora ha dicho que te iban a reclutar, tus padres han llorado pero te han prometido que volverías cuando el entrenamiento terminase que va a durar unos meses al principio. Y te han arrancado de tu familia y de tus amigos y conocidos y te han metido en un coche y te están llevando al centro de Anubis. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tengo? O sea, tengo edad como para enterarme de la repercusión de esto. Tienes cinco años. Uf, no, no la tengo. Vale, pues estoy un poco nerviosa y me voy a girar a Anubis y le voy a decir... La tienes delante, está conduciendo ella. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Por qué no pueden venir papá y mamá? Porque es un lugar secreto. Te enterrarás allí. ¿Y yo no puedo decirle dónde voy a estar? No. Ellos lo saben. Bueno, saben que estás conmigo. Ya callad, que ya estamos llegando. Me da un poco de miedo esta señora. cuando llegas al centro te guían, te llevan a una cama, parece que hay muchos niños por ahí de tu edad, pero están casi todos callados y están casi todas las camas ocupadas. Ves que al fondo de la sala hay una litera de abajo libre. Voy para allá. De repente ves, cuando pones tus cosas, en la parte de abajo de la litera, una cascada de pelo caer desde la parte de arriba de la misma y un poco después te asoman unos ojitos achinados o asiáticos, más bien. Sí, mejor. ¿Qué? Mejor asiáticos. Sí. Hola. Hola. También están separados de papá y mamá. No, bueno, mi papá está allí y señala por la sala a un señor muy grande con la cara de Edwin Johnson. Bien, el mejor episodio. Es que papá nos va a entrenar. Toma, ¿quieres? Y de repente ves que asoma una manita con una bolsa de gusanitos. Meto la mano y cojo un puñal. Gracias. ¿Cómo te llamas? Naomi. ¿Y tú? Yo me llamo Laurel y soy la más rápida. ¿Tú eres rápida? Bueno, bastante. Creo que soy más fuerte. Te echo una carrera. Vale. La primera que llegue a la puerta gana. Pues a la de tres. Una, dos y tres. ¿No ves que esta niña baje de la cama? Naomi no hace falta ni tirar. Ya no. ¿Ves lo más parecido a un mono que has visto en tu vida? Saltar de cama a cama a colgarse por la lámpara. Absolut caos y Absolut monkey. Absolut monkey. Es Absolut monkey. Y de repente llega y se cuelga directamente en la parte de atrás de la cabeza de su padre. Y él se lo quita como si fuera una lapa y la coloja en el suelo. A tu lado. Ala, qué guay. Qué rápida. ¿Cómo has hecho eso? Pues soy la más rápida. Te lo he dicho. Laurel. Es porque te ha enseñado a tu padre. Bueno, sí. Pero para venir aquí pues tenemos que ser un poco especiales y un poco fuertes. Tenemos que ser fuertes de aquí. Fuertes de aquí. Y señala a su cabeza y a su cuerpo. Y un poco fuertes de aquí. Y yo soy las tres cosas. Y tú también. Bueno, a mí nadie me ha entrenado. Precisamente eso te he dicho. Que no hace falta entrenarse. que nos reclutan por otras cosas. Los niños capaces venimos aquí. Y ahora pues nos van a entrenar para proteger al presidente. Ah, ¿en serio? Bueno, y al país. Pero sobre todo al presidente. Aparentemente es lo más importante proteger al presidente. Suena muy importante. Porque somos importantes. Choco. Choco. Creo que te hace te quita la mano. Se señala con el pulgar en plan. Con un vacilice. Es lo que se lleva ahora en mi colegio. Pronto te acostumbras. Vale. ¿Y qué te gusta comer? Bueno, en mi casa solemos comer casi siempre lo mismo. ¿Ala? ¿Y eso? Es lo que puede entrar, ¿no? Pasta, arroz, legumbres. ¡Papá! ¿Sí? ¿Si pueden irme a cenar un día? Bueno, supongo que cuando acabéis el entrenamiento, sí. Va, gracias, papá. Pues te vienes a mi casa a cenar un día. Vale. Guay. Fin del primer paso. Segundo paso. Segundo paso. Venga, salta. Salta, que no va a pasarte nada. Salto. Donde sea. Oh, Dios mío. Directamente. Me ha dicho que no va a pasarme nada. Me encanta. No te contextualizo. De repente saltas. Trata de recordar todo lo que te han aprendido. La caída es larguísima. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Que es al agua. Y de repente cuando sales a la superficie, el barullo y el sol que te rodean ahora mismo. Y hay un montón de niños gritando por todos lados. Y escuchas a Silver desde la parte de arriba del trampolín. ¡Bien, Naomi! Y dice, ¡Ahora yo quita! Y no espera a que te quite. No, ya. Yo creo que la conozco como para haberme apartado ya. Salgo a la superficie nadando. Un backflip, dos backflips, tres backflips, cuatro backflips, cae al suelo. O sea, cae al agua. Limpiamente. Sale. Apenas ha salpicado. Le pongo para que choque. ¡Olé! Y choca. ¡Le quito el brazo! ¡Olé! Creo que la otra amiga con la que habéis venido... Sois un poquito más mayores al amigo. Ahora mismo. La otra amiga con la que habéis venido se rió un poquito cuando lo ve. Y Lore le da un golpetazo en el hombro. Me ha pillado. Ya se ha visto que te ha pillado. Esta amiga se llama Amaya. Tenemos que utilizar su death name porque es un flashback, pero yo no. ¡Hala! ¡Se conocen! ¡Se conocen, amiga! ¡Se conocen! ¡Fueron a la piscina! ¡Oh, no! ¡Ajá! Vale. Podemos ir a... Podemos ir a merendar ya. Es que mi papá dentro de media hora va a venir a buscarme. ¡Pero si solo son las siete y media! Ya, pero es que papá quiere que esté pronto en casa. Dile algo, Naomi. A ver, tendrá que hacer caso, ¿no? Pero... ¿Pero qué? Igual podemos aprovechar aquí el tiempo que se pueda. Venga, un salto más es el trampolín. Amaya, ahora tú también. No, 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 no. Que sí, Amaya, que sí. Que no, que no, que no, que no. Que yo desde salto lo resalto. Que es peligroso. Sí, no pasa nada. Claro que pasa. ¿Sabes las cosas que podrían salir mal? Eso es solo para profesionales. No sé por qué se están dejando saltar. Pues porque somos profesionales. Claro. ¿De qué? Te mira. Silver te mira en plan, no podemos hablar de lo nuestro. Ya. Bueno, Silver, no, Lore te habla en plan de... ¡Calla! ¿Qué me estás escondiendo, Lore? Nada. ¿Qué me estás escondiendo, Naomi? Nada. Venga, mago. ¿Qué me estás escondiendo? No, nada. Voy a tirar de ellas. Nada de mí, ven aquí. ¿Qué me estás escondiendo? No, ven aquí, no. Ven tú aquí. No, 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 no. Yo me voy a merendar. Eso espero debajo de la sombra. Uy, cobarde. Ese es el final del segundo paso. Creo que nos vamos a saltar el tercero. Porque yo tenía este episodio estructurado de una manera distinta. Se iban a enfrentar en duelo dos veces, pero había un asesinato en la primera ropa. Así que me voy a saltar la que considero el paso menos relevante o más redundante. Para meter los cinco que tenía pensados. Porque ya lo entenderéis. Naomi, estás en un momento un poco duro de tu vida. No sois las personas más pobres que conoces. Sabes que hay mucha gente mucho más pobre. Pero tampoco eres un grupo de gente... ¿No vienes de una familia que se viva con mucha comodidad? Sí, habéis tenido comida todos los días en vuestro plato. Pero como tú decías, eran siempre las mismas comidas. Siempre lo que os podíais permitir. Pero ha pasado algo en los últimos meses. Y es que tus papás casi al mismo tiempo han perdido el empleo los dos a la vez. Tu padre está tratando de meterse en otra cosa. Pero tú sabes que no es muy legal. Y no estás nada feliz. Ya. Y tratas de pensar una manera en la que ayudará a tu familia. Duda tonta. ¿Yo cobro por ser espía? Sí, 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 jipaco. Ah, qué maja la gente. ¿Qué esperabas? Ya, no, nada. Pero por preguntar, por si acaso, ¿no? Supongo que recibes algunas ayudas, pero no... Sí, igual les interesa que no me muera de hambre, por ejemplo. Sí, pero lo que te interesa... ¿Sabes que tú no te vas a morir de hambre? Ya. Pero no dirías lo mismo de tus padres. Vale. ¿Y si te ocurre una manera de ayudar a tu familia? ¿Te tengo que decir? O... ¿Te das a la idea? No, creo que no. ¿A quién le podrías pedir prestado? A Lorel. Es una decisión complicada. Llevas varios días temiendo hacer esa llamada. Porque lo consideras un poco humillante. En la vida real, no seáis tontos. Si no tenéis para comer, pedidlo. Punto. Por favor. Ya está. Alguien nos podrá ayudar. Vosotros preguntad. Pero un día te sientas delante del teléfono fijo de tu casa. Vale. Vamos a ello. Llamo a la casa de Lorel. ¿Sí? Hola, Lorel. No, soy Lorel. Soy... Bueno, trabajo aquí. ¿Quieres hablar con la señorita Lorel? Sí, por favor. Espera un momento. Luego, esperas un buen rato. Parece que la están buscando. Escuchas varias voces durante este rato decir... Lorel, ¿dónde estás? Hasta que al final la escuchas en plan de... Sí, hola. Me están buscando. Pero creo que me han llamado. Lorel, ¿dónde estás? Lorel no dice nada. Sigue al teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora hablar contigo. ¡Ah, hola, Naomi! ¿Qué pasa? ¿Tenemos misión? Eh... No. ¿Qué ocurrió? Es para otra cosa. ¿Qué cosa? Me da un poco de... No, me da puro contártelo. Y puedes decir que no, ya está. No va a pasar nada. ¿Ha pasado algo? Bueno, es que verás. Hace poco... Mis padres perdieron el trabajo. No sé muy bien qué voy a hacer. ¿Necesitan otro trabajo o algo? Eso sería perfecto. Si pudieras. Eh... 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 Bueno... Mmm... El padre de mi amigo Copper tiene... Tiene una empresa. Igual después... ¿Quieres que le pregunte a ver si tiene un puesto libre? ¿Podrías hacer eso? Sí. ¿Necesitáis algo más durante este tiempo? Mira la despensa vacía. Supongo que una pequeña ayuda... ¿Necesitáis dinero? Sí. ¿Cuánto? No mucho, por favor. ¿Cuánto no mucho? No, no sé cuándo. Vamos a poder devolvértelo. Ah, no hace falta. Vale, os mandaré una pequeña... Eh... Ayuda. Pero... Comedida, ¿vale? Sí, sí, sí. Una pequeña ayuda. Lore, el que te conozco. No, pequeña ayuda de verdad. Ya te lo prometí, te lo prometo. Vale. Nada que no podamos devolverte, ¿vale? No, que no hace falta que me devolváis nada. Hasta luego. Hasta luego, eres la mejor. Te he colgado. Escuchas... ¡Lorel, ¿dónde estás? Y... Al día siguiente te llega lo que... Para Lorel es una pequeña cantidad de dinero. Probablemente es el equivalente a 30 meses del trabajo anterior. Madre mía. Madre mía. Sí. Pero para una persona rica... Rica, rica, rica... No es nada. En plan... La economía está rota. En este mundo también. O sea, Lorel literalmente cree que te ha dado nada de dinero. Ya. Pero no era nada de dinero. Ese es el tercer paso. ¿Cómo vas, mami? Me duele, pero no me quita el pensamiento que me ha traído aquí. Por un momento parecías que parecía que ibas a ceder. O te estabas ablandando de alguna manera. Un poquito, sí. Pero el cuarto paso es bastante más reciente. El cuarto paso es muy relevante. Porque si en el anterior te demuestraba que podías confiar en tu amiga. El siguiente te recuerda que no. El siguiente paso es... Todo lo que fue. Detener a Anubis el día del asalto. Para Silver o para Lorel apenas cuatro días antes. Cinco días antes. Cuatro. Cuatro. Para ti meses y meses y meses y meses y meses atrás. Y ese es el cuarto paso. ¿Cómo estás ahora? Mucho más enfadada. Dando el quinto paso automáticamente para poder girarme ya. El quinto paso... Es el que le enseña a Silver o a Lorel que no puede fiarse de ti. Porque en el quinto paso tú comparte... Ella comparte un abrazo. Y tú le clamas la espada. Cuando... Se gira y te mira. Lo hace absolutamente perpleja por lo que acaba de ver. Es lo que nunca imaginó que podría llegar a ocurrir. Y... Mientras os miráis... Cara a cara en este duelo que está a punto de comenzar. Lorel desvió la mirada un momento hacia tu mano. Esa mano que sujeta la espada, pero que también tiene las marcas de la torturada Anubis. Y Lorel comprende. Cierra el momento los ojos. Y lo sabré llenada de rabia. Pero intuyes que esa rabia no es hacia ti. Quiero que tires iniciativa. Trece. Vale. Es tu turno. Vale. Me lanzo de cabeza. Y... Voy a intentar... O sea, mis golpes van a matar. Sí. Pero de paso puedo ir cagando... ¿Cómo se llama? Ejercer justicia. Justicia impuesta. Justicia impuesta. Dale. Tira. Diez. No es suficiente. Ves que... Lorel... Prácticamente te salta por encima. Colocándose muy cerca de la puerta de la estancia. O sea, mueve una daga en su mano. Como con una floritura. Vale. Va a lanzar su daga por los aires. Pero no hacia ti. Tú estás alzando ya el escudo. Pero de repente ves que... La daga atraviesa... Eh... La puerta. Y... Llega al recibidor. Y cuando llega al recibidor... Sigue subiendo. Y... Corta... Una de las cables de una de las lámparas de araña. Ahí está... Choca contra el suelo. Alertando al resto de la casa. De que algo está pasando. Es tu turno de nuevo. Pero sí, claro que puedes ver... Como cualquier arma de duelo... Que la daga de silver vuelve a sumar instantáneamente. Ya. Te toca. Vale. Vuelva por ella. Se me ha caldado de los verdes. Vale, ataca. Seis. Vale. Impactas esta vez. Vale. Tira un de doce, perdón. ¿Tiro yo un de doce? Sí, daño. Madre mía, un de doce. Sí. Mete fuerte. Ya te digo. Ocho. Ocho. Vale, ves que... Atraviesas parte... Del... Del... Del cuerpo de silver. Pero por cómo es silver... Sientes que ha hecho algo... Para mitigar el daño... Que se ha movido en el último momento. Y que simplemente ha rozado a Laurel. Aún así tiene una herida bastante fea en el estómago. Ves que... Laurel va a hacer un disengage de toda la vida. Se va a largar el combate. Corriendo hacia el recibidor. ¿Es tu turno? ¿Qué pasa? ¿Que te ha hecho convertirte en alguien tan cobarde? Y vuelvo a por ella. Con un dieciséis. Impactas de nuevo. Tírame el de doce. Madre mía. Doce. Dios. Creo que ahora mismo le golpeas directamente con el escudo. En plan de... ¡Pam! Las lanzas con el escudo. Ves el cuerpo de silver... Eh... Volar por los aires. Y cae en el suelo. Hace la croqueta. Tiene una herida bastante fea en la cara ahora mismo. Pero se pone en pie. Y ves que escupea un poco de sangre. Y dice... No soy cobarde. Pero prefiero no pelear sola. Y cuando miras a tu lado. Ves... La figura inmensa de... Cesar Ventura. Y... Va directamente con el puño. Para golpearte la cara. Pero... Por el camino va diciendo... Lo siento. Y te va a atacar. Ay, sí. Baby. Sal de aquí. Te golpea. Bastante feo. Ves que... A diferencia de ti. Este golpe no iba a matar. Sí. Ha dolido igualmente. Porque es un puñetazo de zinc. ¿Sabes? O sea, pero... Sí. Y... ¿Sientes que algo se ha empezado a cargar? Vale. Yo lo he golpeado dos veces. ¿Cuánto me falta para cargar mi herida? Probablemente con una tercera lo tengas. ¿Qué estás cargando? ¿Qué estás tratando de hacer? Imponer justicia. Vale. ¿Pero qué estás cargando con imponer justicia? Ah, tengo que elegir... Tienes que elegir la ley. Que los criminales tienen que entregarse. Vale. ¿Ataca a Silver? O ataca a quien quiera, ¿no? Si Silver está más indefensa voy a Silver. Hay un problema. Y es que estás cuerpo a cuerpo con zinc. Pues a zinc. Silver se ha alejado. A zinc. Vale. O sea, puedes alejarte pero te llevas ataque de zinc. No, 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 no. Vale. Sí, estoy bien atacando a zinc. Sí. Golpeo. Golpeas. Ocho. ¿No impactas esta vez? ¿Ves cómo se acerca Silver hacia ti? Esta vez corriendo muy rápido con las dos dagas. Y esto es un mellito natural por parte de Silver. ¿Ves cómo clava tus dagas literalmente en tus hombros? Pero de una manera en la que te impida un poco el movimiento. No de manera para destrozarte pero sí para impedirte el movimiento. El caso es que con un mente natural Silver acaba de cargar la habilidad de Zinka. Chao. Y Zinka ha utilizado empatía. Uf. Y sumado a todo el dolor que sientes ya. Se traspasa todo el dolor que ha vivido Zinka estos días. Todo el dolor de perder a sus amigos y a su hermana. Y todo el dolor de tener que ser un cómplice de Ellie. Dentro de su juego. Y creo que vas a perder un momento el conocimiento. Sí. Te iba a decir yo si no. Cuando abres los ojos. Estás en la cocina. Ves que Silver está llorando y Zinka está abrazando en ese momento dándole palmas. Como que no le gusta. Pero es la tercera persona la que se da cuenta de que... ¿Te has despertado? Y te dice... ¿Quieres un colacao? ¿Qué? ¿Es la tercera persona? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.